Jadraque es conocido por su castillo, por el Cid y por su cabrito, y cada vez más por el Breve. Buenos días, Miguel Ángel, Carmen, Joaquín. Vengo a conocer lo que es el Breve. ¿Qué es el Breve? El Breve es una salsa especial que se prepara aquí en Jadraque para aderezar el cabrito, una vez que se sirve para comerlo. Tiene su receta que viene transmitida de padres a hijos y es un secreto. Esencialmente lleva tomillo y vinagre. Este es el tomillo que normalmente no se debe de cortar ni de arrancar, sobre todo. Entonces, si se usan cuatro ramitas, se puede cortar un poco porque lo que hace es vigorizar la planta. Tengo el tomillo de vinagre, dime otra planta aromática. Aljedrea, otros a lo mejor echan algo de laurel. Carmen, ¿te parece que nos va a ir a cocinarlo? Pues vamos a ver cómo sale. Vamos a intentar hacer el Breve. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? Pues vinagre, lo primero, y plantas aromáticas. El tomillo, laurel... Efectivamente. Ahora tiene que cocer hasta que se junte el vinagre con las plantas aromáticas. Luego hay algún ingrediente más, pero eso es secreto de cada cocinera y cada restaurante. Por lo que veo, el Breve se hace con mucha calma y durante mucho tiempo, ¿no? Sí, que deuda cabeza. Simplemente ahora, según está, ya está desprendiendo un olor impresionante. Y la verdad es que yo, que soy comensal, no preparador de Breve, pues le da un sabor extraordinario. ¿Qué tal lo han hecho las chicas? Pues yo creo que lo han hecho bastante bien. Este es el casero y este es el profesional que... Sí, el profesional, que es que faltan cosas porque no se pueden decir todas, claro. ¿Cuántos cabritos se ha visitado este fin de semana? Tres cabritos. Y he visto que tú ya tienes el Breve en botella. Sí, nosotros lo tenemos ya en botellas y luego cuando ya se está el cabrito asado, una que con la salsa que suelta el cabrito, se le echa por encima y luego se va regando el cabrito cuando lo está sirviendo. Pues ya sé cómo lo haces tú, me voy a Justi, a ver cómo lo hacen ellos. Hasta luego. Hasta luego. Justi, ¿cuántos años lleváis haciendo el Breve? Pues es verdad que llevamos toda la vida, desde que abrimos el restaurante mis abuelos, luego mis padres, ahora lo llevamos nosotros. ¿Cuántos ingredientes lleva? Pues lleva bastantes, que te pueda decir, pues perejil, lleva ajedrea, lleva tomillo, muy importante, ajos. Como lo veo ya prácticamente listo, sacas un cabrito y lo añadimos. Perfecto. El Breve se aplica siempre después de cocinar el cabrito. Sí, siempre después, antes de servirlo en la mesa, se aplica el Breve. El cabrito suelta una salsa que con el Breve pues se potencia el sabor. Exacto. Una vez que hemos aplicado el Breve, ¿nos sentamos y lo probamos? Perfecto. Vamos. Me quedo en el conjunto de probar el robo. Hasta luego.